Hola mi gente bonita, soy Tony Becerro y me encuentro en uno de los cenotes maravillosos que tiene y que cuenta esta ciudad maravillosa de Valladolid señores Este lugar se llama Sasi y se encuentra aproximadamente 5 minutos cuando mucho de la ciudad de Valladolid, del mero centro Y el costo para que tu puedas ingresar es de 60 pesos, te dan una pulsera, una esclava como la que tenemos aquí en la muñeca Y con esa esclava puedes tu ingresar al lugar por 60 pesos, tienes también derecho a un chaleco, tienes que ponértelo para que te puedas bañar en estas aguas cristalinas maravillosas, preciosas diría yo Y el horario es de 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde Y te voy a decir también que tienes derecho a que estés dentro de este lugar disfrutando de bucear, de poder snorkear, de poder apreciar todo lo bonito Porque también déjame decirte que estas aguas que estamos viendo son completamente cristalinas, frescas, templadas Te voy a decir que están aproximadamente en la templada que tenemos en este momento como a 15 grados señores, 15 grados aproximadamente Para que tú tengas una idea de que si te gusta lo fresco, la verdad lo vas a poder disfrutar Y si no, pues también porque es un lugar que te puede llevar a diferentes direcciones como la que vimos en este momento Hay gente que viene de diferentes lugares, con permiso Hay gente que viene de diferentes lugares para que pueda disfrutar de esta maravilla que tenemos aquí Es así señores, en Valladolid, Yucatán, nos encontramos, 60 pesos la entrada Tienes derecho a tus salvavidas, tienes derecho a una hora Si no hay gente, te dan más tiempo, te dan más oportunidad Hay para que te puedas cambiar, hay igual para que puedas utilizar baños De todo lo que tú necesitas, incluso hay artesanías en la parte de arriba Nosotros ya llegamos directo a lo que venimos Venimos directo a remojarnos, miren eso Tiene esta cascada artificial, muy bonita Hasta peces de hecho, miren eso señores, peces La profundidad, no te puedo decir con exactitud, pero debe tener como 50 metros de profundidad No se ve, de hecho no se ve nada absolutamente del fondo Eso me quiere decir que está muy profundo Así que si a ti te gusta bucear, te gusta snorkear, te gusta nadar Llégate a este cenote maravilloso de Saci Que se encuentra en Valladolid, Yucatán Te vuelvo a repetir, se encuentra y está aproximadamente a 5 minutos Ese mirador es de restaurante Que eso no lo pueden utilizar las personas que llegan a ese lugar para que se puedan bañar Pero la verdad, miren eso, hay hasta los pecesitos Hay peces aquí para que puedas disfrutar, para que puedas ver Y es todos los días de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4.45 de la tarde Tienes derecho por los 60 pesos Tienes derecho para que tú puedas ingresar los adultos Y 30 pesos los niños hasta 13 años Para que tú tengas una idea de cómo y cuánto está la entrada de ese lugar maravilloso Señores, de la parte del agua donde estamos viendo allá la parte del agua Hacia la parte de arriba Tiene como aproximadamente como 80, de 60 a 80 metros de altura La verdad se encuentra maravilloso Tiene diferentes puntos para que tú puedas observar Para que tú puedas tirarte un clavado Para que tú puedas tomar fotografías Incluso se siente un ambiente muy, muy pacífico Un ambiente muy tranquilo para que puedas venir a descansar Y puedas hacer lo que tú necesites aquí en este lugar, señores Te vuelvo a repetir, la verdad no está caro No es un costo excesivo Porque por 60 pesos puedes disfrutar de esta maravilla Es así que se encuentra en Valladolid, Yucatán Tony Becerro se encuentra en los mejores lugares Nos vemos en un siguiente video Y sígueme en mis redes sociales Facebook, Youtube, Instagram, Tony Becerro Nos vemos hasta la próxima